Y vean estas imágenes. Así se encuentra la escombrera de la 50 que está ubicada en el sur de la ciudad de Cali. Por lo menos 25 volquetas ingresan a diario a recoger cerca de 400 metros cúbicos de material y escombros que son llevados a este lugar por las camionetas que entregó la alcaldía a por lo menos 300 familias que anteriormente conseguían su sustento de las carretillas. Gracias por ver el video.